Muy buenos días y bienvenidos una vez más a... Human News El programa desde donde nosotras, las cucarachas más dicharacheras de Pesame Street, seguimos minuto a minuto, la extinción del ser humano, ¿no es así, Raymond Ferris? Efectivamente, Christian Baker. No nos perdemos ni un segundo de esta trepidante carrera que ha emprendido la humanidad hacia su propia extinción. Pero antes de conectar en directo con nuestros corresponsales, vamos a ver un breve resumen de lo que llevamos de extinción. El ser humano surgió como especie hace unos 200.000 años. ¡Joder, qué mayor que soy! Efectiví wonder, Chris. Pero por aquel entonces eran nómadas, cazadores y recolectores. O sea, no extinguían una mierda. ¡Ay, la caca! Así es, Ray. ¿Pero qué pasó hace 10.000 años? ¿Me estás preguntando que qué pasó hace 10.000 años, Chris? Eso mismo te estoy preguntando, Ray. ¡Que me aspen si hace 10.000 años estos locuelos no inventaron la agricultura! ¡Eso es, Ray! Y enseguida se pusieron en un millón de habitantes. ¿Solo un millón, Chris? ¿Solo un puto millón? ¡Dales tiempo, Ray! Sabes que los humanos nunca defraudan, ya que hace solo 200 años ya eran mil millones. ¡Ay, por la raza! ¡Estos humanos follan como cucarachas! Pues espérate, Ray, que solo estaban calentando motores, porque luego vino la Revolución Industrial y la Revolución Verde. ¿Y se pasaron de revoluciones? ¡Más que la moto de un hippie, Ray! A día de hoy ya son más de 7.500 millones de habitantes en this fucking world. ¡Madre mía, Chris! Al final va a haber más humanos que cucarachas. Ya te digo, Ray, no tienen mesura. Y encima atracan por tierra, mar y aire. ¿Qué quieres decir? ¡No te lo voy a decir, Ray! ¡Te lo voy a mostrar! Y para eso vamos a conectar en directo con Neville Dolphin Brody, nuestro enviado especial en la selva. ¡Buenos días, Neville! ¡Ehm, vaya, y la selva! La selva es historia, Chris. Aquí, como en el resto del planeta, los humanos lo están haciendo francamente bien, explotando más del 40% de la tierra útil para fines agrícolas y provocando la sexta extinción de este planeta. Y la primera provocada por un bicho, el ser humano. ¡Sí! Ahora mismo el 31% de los anfibios, el 21% de los mamíferos y el 13% de las aves están en peligro de extinción. Oye, Chris, ¿nosotras también estamos en peligro de extinción? ¡Para nada, Ray! Con nosotras no se atreven. Cuando echamos a volar se les llena el culo de preguntas. ¡Es verdad! Corren como un gato frente a un pepino. ¿En serio? ¿Un puto pepino? En definitiva, la cosa está muy bien encauzada ya que se están perdiendo especies a un ritmo mil veces superior que en condiciones naturales. ¡Eso son grandes noticias, Neville! ¡Muchísimas gracias! Y ahora vamos con Mai Allison Stewart desde el Ártico. Cuéntanos, Mai, ¿qué tal todo por ahí? Por aquí hace un frío del carajo. Eso es porque el grajo vuela abajo. No, es porque tu madre vuela abajo. ¡No te me despistes, Mai! A ver, hace frío, pero no lo suficiente, ¿verdad? Efectivamente, Christian Baker. Hace frío, pero mucho menos del que debería. Así que el de hielo va de puta madre. ¡No sabes qué alegría me das, Mai! Por un momento me había asustado. Pues relaja el esfinter, Chris, ya que en los últimos 70 años el hielo del Ártico ha disminuido un 70%, que se dice pronto. No más te digo que si juntamos la Antártida y Groenlandia, se derricen entre 300 y 600 mil millones de toneladas de hielo al año, que además, y para más, Henry, provoca la liberación de enormes cantidades de metano a la atmósfera, que, como todos sabemos, va de lujo para el cambio climático. Así que por aquí todo en orden. ¡Genial! Muchas gracias, Mai. Y ahora vamos a conectar con Charles Edward Robbins. ¡Adelante, Charles! ¿Aún queda agua por ahí? Hola, Christian. Pues aún queda algo, pero por poco tiempo, ya que los humanos son unos campeones consumiendo agua a lo loco. Y eso que actualmente mil millones de ellos viven con escasez de agua. Imagínate si les sobrara. ¿Pero qué hacen con el agua? ¿Se la tiran unos a otros o qué? Pues seguro que gastarían menos si se la tiraran, ya que el 70% del agua del planeta la destinan a fines agrícolas. Solo te digo que para producir un pollo necesitan 9.000 litros de agua y se calcula que los humanos se empujan 80.000 millones de pollos al año. Así que echa cuentas. Nada más que en pollos estos salvajes se gastan 700 billones con B de litros al año. ¡Pero, Charles! ¡Eso es un sinsentido! Pues espérate a oír esto. ¿Sabes cuántos litros de agua necesitan para fabricar una botella de plástico de un litro? No sé si quiero saberlo, Charles. ¡Cuatro litros! Así que sí, agua queda, pero cada vez menos. Un saludo y devolviendo la conexión que tuya es mía no. Muchas gracias, Charlie. Y por último, vamos a conectar con Nicky Parker Lewis. Pero, ¿dónde cojones estás, Nicky? En la mierda, Chris. ¡Estoy en la mierda! ¿Y eso? Pues porque me encuentro en una granca de potas vacas. ¿Y qué haces ahí, Nicky? Pues estoy verificando que, efectivamente, el metano que expulsa los más de 60.000 millones de cabezas de ganado anuales es el responsable del 51% del efecto invernadero. O sea, mucho más que todos los vehículos terrestres, aéreos y marítimos del planeta juntos. ¡Perfecto! Muchas gracias, Nicky. Y mucha suerte. Eso, Nicky. Mucha mierda. Bueno, pues visto lo visto, todos son buenas noticias. ¡Campeones! 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 Efectivamente, Chris. El ser humano se está esforzando muchísimo para hacer de este planeta un lugar muy jodido para vivir. Menos para nosotras, ¿no es así, Ray? Yo te digo, Chris, si las cucarachas sobrevivimos a un ataque nuclear, ¿qué nos va a hacer un poquito de calorez? Y por eso mismo queremos, desde este programa, dar las gracias a todos los seres humanos porque nos estáis dejando un planeta perfecto para nosotras. Inestable, caluroso y lleno de mierda. El jodido paraíso. ¡Soy los putos amos, seres humanos! I love you. No, 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 no. Eh, tss, tss, tenéis papel. Suavecico. Es que en esta época aún no lo hemos inventado. Pésame, Street, el libro de la webserie ya está a la venta. Ya estás tardando. ¡Gracias!